La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Ante todo nos encontramos aquí en el caserío Banco de Baragua, Consejo Comunal Banco de Baragua. Estamos viendo una situación con varios consejos comunales indígenas que están aquí presentes, donde denuncian una irregularidad en las viviendas indígenas. Donde a ellos no se les permitieron un consenso entre todos los consejos comunales indígenas para repartir 40 viviendas que estaban destinadas para acá, para el Estado de Lara, decretado por el presidente Nicolás Maduro Moro. Decretado en octubre-noviembre de 2014 para ser ejecutada en primeros de enero del año 2015. A su disposición vemos la vivienda que están aquí empezando a construir. Vemos que es un tipo de vivienda muy diferente, una construcción más sólida, un techo que se puede decir aislante, del calor, del frío también, y vemos una estructura más gruesa, más sólida, más alta la vivienda. Yo me acerqué hasta acá a un llamado que nos hicieron, el ciudadano Ángelo, Antony Lázaro y el abogado, la cual tenemos un problema porque los indígenas, en realidad, consejos comunes registrados en el Estado de Lara, somos muy pocos, y la cual queremos hacer un llamado a la ministra y al presidente de la República, los daños que están pasando aquí en el Estado de Lara, la cual les entregan vivienda a los consejos comunales que no son indígenas, que no están registrados como indígenas, y nosotros desde el año 2006, que estamos registrados y hemos tenido un lineamiento, han ido a visitarnos hasta allá, o sea, a darnos mentiras. Las viviendas que el presidente de la República asigna, 40 viviendas al Estado de Lara, queremos saber dónde están y a quién son asignadas. Nosotros queremos la responsabilidad, queremos hacer un llamado al presidente de la República, para que se aboque a esta necesidad de verdad. Venimos hasta acá a verificar por qué construyen viviendas sin estar registrados como indígenas. Nos están faltando el respeto a nosotros las comunidades indígenas. Los implicados acá, pues, Argeni, no me acuerdo el apellido, y Asdruba. Cuestiones de que ellos hay que hacerles un seguimiento. Ciudadanos presidentes, el ciudadano que hace poco fue electo para el Consejo Presidencial, está trabajando, desviando recursos, juntamente con el ciudadano Asdruba. Queremos saber hasta dónde va a llegar esto y queremos que estas personas las llamen a un tribunal, porque ya está bueno, nosotros vamos a tomar acciones en calle, porque no queremos ya, ya estamos cansados. El señor Argeni, pues, nos visitó y nos dijo que nosotros íbamos a tener, bueno, acceso a una vivienda, le conseguimos toda la documentación y hasta ahora no habíamos tenido respuesta. Queremos saber si, en qué momento, pues, nos va a atender o qué es lo que nosotros tenemos que, hasta cuándo tenemos nosotros que esperar. Y para verificar si estas son del Consejo Comunal Indígena, de los Consejos Comunales Indígenas o no. Estoy acá en esta comunidad, ya que nos llega una información de que el Ministerio de los Pueblos Indígenas aprueba 40 casas y no nos ha tomado en cuenta nosotros como comunidad indígena, pues, las ha repartido en otras comunidades y sin darnos ninguna información a nosotras. Entonces, esa es la visita acá. A ver, a hacerle un llamado al señor Argeni de que nos explique cómo llegaron estos recursos acá y cuál es su dependencia, porque estamos muy mal informados. Argeni es el vocero presidencial que nosotros, que lo elegimos nosotros como comunidad indígena, lo elegimos a él. Entonces, nos obvia, pues, no nos ignora, no nos visita y necesitamos que él mantenga más la comunicación con nosotros y que nos informe, pues, de dónde sacó estos recursos, porque, de verdad, está aprobando muchas casas acá y casas que nosotros hemos estado esperando desde hace mucho tiempo. Para decirle lo cierto, no conozco al señor Argeni porque él no me fue a visitar a mi comunidad, pero en este momento estamos reunidos, estamos aquí para hacerle el llamado de que él nos reúna a nosotros como comunidades indígenas y que él nos está apoyando, porque, este, si él está en la broma del ministerio, él nos apoya como indígenas. Estamos acá, es para que él nos dé la razón de a dónde está el proyecto, las casas que dio el presidente, a dónde están, porque todavía no sabemos. Nosotros tenemos proyectos desde, en el ministerio. Desde el 2006 hasta ahora no tenemos respuesta. entonces, son cosas que nosotros como indígenas o en mi particular, yo como comunidad indígena, no hemos recibido nada por el ministerio y a nosotros, a mí me afecta y me duele esa cosa porque a veces dicen que es el presidente y no es el presidente, somos los intermediarios que dan las cosas y cuando el presidente aprueba una cosa, la agarran para otras comunidades y siempre las comunidades de nosotros dicen, el presidente no da nada, no, claro que sí da y nosotros nos hacemos sentir, pero cuando tenemos un intermediario a veces las cosas se van para otro lado. Cuando el presidente decreta vivienda para el Estado Lara, X tipo de vivienda y X número de vivienda, eso sería a consenso con toda la comunidad indígena porque para eso ustedes se registran como indígenas. Si son indígenas, la ley indígena dice que todos tienen que reunirse en asamblea indígena. cada vocero, cada chamán, cada consejo de anciano y cacique tienen que estar reunidos para discutir a quiénes van a ser aprobadas cada tipo de vivienda y cuántas viviendas para cada consejo comunal. Vemos que ahorita el señor Ageni y el señor Adurobal, que es el vocero presidencial, la señora Ageni y el señor Adurobal, que es el coordinador de la comunidad indígena, vemos que ni siquiera llamaron a los consejos comunales indígenas. Nunca hicieron el llamado, sino que se repartieron la casa. Estoy acompañando a los voceros de las diferentes comunidades indígenas que se han solicitado mi servicio para que los acompañe en las averiguaciones sobre el destino, los materiales que fueron bajados a nombre de su comunidad, a nombre de los consejos comunales indígenas, el cual hemos encontrado que efectivamente han sido bajados o están siendo administrados por un consejo comunal en el banco de Baragua, sector Felipe Alvarado, en Pavia, el cual luego, bueno, vamos a terminar de determinar cuál fue el monto de los materiales que fueron bajados y quiénes son las personas beneficiadas, si realmente son personas indígenas o no. Entonces, eso lo determinará las investigaciones pertenentes al caso. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.